Si yo pudiera estar a tu lado, descubrirías que en mi corazón te llora Si yo pudiera volar como vuelve el viento, tan solo por buscarte Tan solo por buscarte Si yo pudiera estar a tu lado, amor Descubrirías que en mi corazón te llora Si yo pudiera volar como vuelve el viento, tan solo por buscarte Tan solo por buscarte Tú entenderás mitad de mí, tú entenderás que fue de ti Tú entenderás que me quebraste con el cristal que mi corazón no me duele Tú entenderás mitad de mí, tú entenderás dolor sin fin Tú entenderás que te llevaste la razón de mi existir Tú entenderás 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 Que me quebraste con el cristal que mi corazón no me duele Tú entenderás 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 Tú 너 Tú entenderás Tú entenderás Tú sabes Tú entenderás Tú esperar